Bueno, respecto a los programas de Método Cross y Población Futura tienes que seguir los pasos de este documento donde dice LM primero entonces ahí se indica la instalación, en este caso como tú cuentas con una tarjeta SD aquí te dejo un videotutorial para que puedas instalar desde una tarjeta SD las librerías que te han enviado como puedes ver aquí tienes cuatro librerías y tienes que instalarlo de acuerdo al orden que se muestra ahí ahí está, primero, segundo, tercero y cuarto una vez que ya lo tengas instalado, en este caso ahí tienes los accesos directos F25 para Población Futura y F26 para Método Cross entonces le das F26, ahí está entonces aquí tienes un ejemplo que lo he tomado de este texto de aquí que es de Arturo Rocha, un texto muy conocido entonces procedes de la siguiente manera por ejemplo aquí dice, para la red mostrada en la figura calcular el gasto en cada ramal ahí tienes el coeficiente de Hassel-William que es 100 para todas las tuberías y también tienes ahí la longitud del diámetro entonces te vas al programa pero antes tienes que hacer este esquema de aquí como puedes observar aquí tienes el número de tubería entonces le das la notación tubería 1, el 2, el 3, el 4, el 5 en cualquier orden, no interesa la cosa es que tiene que tener un número seguidamente identificas las mallas en este caso tienes una malla, tienes dos mallas y también la convención de signos horario es positivo, antihorario es negativo y ahí también tienes los caudales en cada tubería que bueno puedes ver el criterio que he utilizado para colocar esos caudales pero en este caso vamos a ir directamente a cómo se cargan los datos una vez que tengas este esquema te vas aquí en donde te pide el número de tubería el caudal en litros por segundo el diámetro en pulgadas la longitud de metros entonces inicias tubería 1 bueno, otra cosa importante aquí en este caso lo estoy trabajando con 5 decimales pero yo te recomendaría que lo trabajes con 3 decimales en este caso puedo salir lo voy a colocar a 3 decimales entonces para acceder al programa no te olvides F26 entonces tubería 1 caudal 130 diámetro 8 pulgadas longitud 130 perdón es 500 el coeficiente de Hassan-William que es constante 100 tubería número 2 caudal caudal de 70 litros por segundo el diámetro que es 6 la longitud que es 600 y el coeficiente de Hassan-William que es 100 tubería número 3 aquí está caudal 20 el diámetro es 6 la longitud 500 y aquí también es 100 vamos a la tubería número 4 tiene un caudal de 110 un diámetro de 8 una longitud de 700 y aquí también es 100 tubería número 5 90 el diámetro en este caso es 8 la longitud 600 y aquí también es 100 le das enter una vez que terminas pero puedes regresar también o puede pasar que le coloques una tubería más en este caso que haces vas a la siguiente página de menú siguiente y aquí lo puedes eliminar te puede pasar esa situación una vez que termines le das enter te vas a la siguiente opción te pide mallas entonces tenemos una malla dos mallas y en la malla 1 colocas las tuberías considerando el signo por ejemplo aquí el 1 que signo tendría los que son horarios son positivos antihorarios son negativos entonces el 1 es positivo colocas 1 positivo luego otro positivo tenemos el 3 y aquí es de signo contrario 2 negativo entonces solamente hay 3 tuberías vamos a la malla número 2 en este 4 perdón en este caso el 4 es positivo el 5 es negativo el 3 también es negativo la tubería número 3 es la que se comparte en este caso entonces así tienes que indicar colocándole el signo le das enter y le das en la tercera opción hace los cálculos y seguidamente en F4 puedes ver las iteraciones como dice en la parte inferior presione enter para continuar entonces ahí se ve un cuadro entonces para desplazarte puedes hacerlo con las teclas de dirección o si no con la combinación con shift derecho llega hasta la parte inicial shift derecho hacia abajo a la parte final de igual manera para derecha izquierda o por cuadros cuando es shift izquierda cuando combinas te va mostrando cuadro a cuadro entonces es bueno que practiques esto para ver de manera más efectiva los resultados entonces ahí está ahí tienes los caudales en este caso ya le coloca el signo pero también te he enviado un archivo un excel aquí está bueno está un poco lenta ahí está entonces ahí dice no resolución el problema con el método de cross el este ejercicio este o mejor dicho esta forma de colocarle los los tramos los diámetros las longitudes corresponde al texto de si más no recuerdo creo que es hidráulica de la colección Shawn tú puedes buscar ahí ahí está está programado de acuerdo a eso entonces ahí puedes ver están los caudales finales las variaciones de caudales las sumatorias una vez que copias le das ok te pregunta seguir o detener entonces tú le das en seguir iteración número 2 y así vas verificando ¿no? seguir iteración número 3 y así sucesivamente le das ok detener ok pero si digamos quisieras ver otra vez los resultados yo te recomendaría que le des de nuevo en ejecución ¿no? si quieres ver de nuevo los resultados le das otra vez en ejecución aquí en F3 entonces puedes ver los resultados ¿no? detener en este caso cuando sales te pregunta no borrar datos borrar datos entonces en este caso no borrar datos ¿no? bueno aquí hay un dato que no afecta nada ¿no? entonces aquí puedes realizar algunas operaciones o puedes regresar al ejercicio ¿no? al programa tienes que acceder F26 entonces aquí le puedes dar ejecución y vea tus resultados si quieres iniciar otro ejercicio aquí le das en borrar datos ¿no? para que borre todo entonces aquí le colocamos no borrar datos puede pasarte algunas situaciones ¿no? por ejemplo aquí ¿qué tal si accidentalmente escribes el número ahí? entonces podrías tú colocarle lo que estaba ahí ahí ¿no? entre comillas simples o si digamos ya no tienes alternativa simplemente te vas aquí y le das en borrar datos ¿no? para que puedas cargar todo de nuevo bueno entonces tus resultados ya puedes verificar este es el texto que se muestra aquí irónica de tuberías y canales Arturo Roche ahí hacen las iteraciones ahí tienes los cálculos ok tienes un cuadro entonces ya puedes verificar ahora para población futura entonces el acceso es como dice aquí en el documento para población futura es F25 entonces le das F25 puedes acceder ahí entonces de acuerdo al método en este caso bueno creo que sería conveniente que se haga en otro video tutorial pero aquí solamente cargas el año el año mi población una vez que haces eso ejecutas y te vas al método que tú quieres bueno eso sería para otro video tutorial espero que haya quedado claro ahí tienes mi número si tienes alguna duda aquí también hay un video tutorial el primero que subí y aquí tienes la población futura bueno eso sería todo respecto al método cross y aquí vamos a ver